Abre la puerta a la imaginación Quiena tu vida, de energía y acción Expande tu horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre, no Tu pasaporte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en tus sentidos con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7 Abre tu botón